La idea de que el sistema universitario pudiera aceptar que las artes no son unidisciplinares y no solo eso, sino que son un modo completamente diferente de producir conocimiento de la ciencia y de la tecnología logró cierta seguridad en los artistas respecto a que no iban a tener que adaptarse a los parámetros de los científicos y de los tecnólogos y también logramos convencer a los científicos y a los tecnólogos de que no es que lo que nosotros hacíamos no era investigación sino que era otra forma de investigación, que lo que nosotros producíamos no era solo sensaciones y emociones sino otra forma de producir conocimiento que implica siempre lo afectivo y lo perceptivo.